como pongamos la gorra a mano la pica vamos a poner la gorra a mano ya verás ya sabe que no es comida diciendo ahora te la pones tú listo totales esto para que no lo sepa es un emu y ya se empieza a comer 50 kilómetros ahora sí aquí sólo hay uno pero había varios cuando vivimos la primera vez había varios también se mueren no pero no sé no pasa tanto tiempo desde que vinimos las cosas que la tuvieran y ahora más que ahora que se empiezan a comer igual que la clave estruz en el pueblo este como es el pueblo este de alada bariño que ya hacen la feria está este año no han hecho la feria por la crisis según dicen de esta que no sabemos muy bien que está comiendo pero bueno te iba a decir digo le tira todo poner las gafas yo de ver o no come nada porque estaba en la cara pero es que tira todo digo hombre digo todavía veo bien pero es el bicho este y yo es que digo yo es que digo pues que estoy veo fatal digo si no come nada y yo es que decía digo ala esto se suele ser mucho los zappi ni eso que se acercan bueno un saludo ahora ha visto la cámara también quieres picar a la cámara ven a picar a la cámara ven ven aquí a picar a la cámara ven aquí a picar a la cámara no eso es un hierro idioti ven vienes a picar a la cámara ven ven aquí come here verdad que tenés de australia no come here with the camera come here la gorra no va a venir dos veces a la cámara sí vale pica por el bolso pon el bolso la mano está muy acostumbrada pon la mano ya verás que gracia como el pájaro loco sabes que tienes un aire al pájaro loco si estás mirando otra cosa a ver si viene el papel o ya si viene la cena ya he dado bueno pues nada ahí dejamos a lemur en sus temas en sus temas a picotazo limpio en sus temas en sus temas en sus temas en sus temas Gracias.